Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Para celebrar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, hace algunas horas el presidente López Obrador inauguró las pistas del Complejo Aeroportuario de Santa Lucía. Dijo que en marzo del próximo año ya estará funcionando al 100%. Y Alonso Ancira, el empresario responsable de la venta de sobreprecio a agronitrogenados a petróleos mexicanos, ofreció pagar 219 millones de dólares al Estado mexicano para reparar el daño causado por esta transacción. Eso sí, el pago será en abonos. Y el juicio político a Donald Trump va. Por primera vez, un expresidente de Estados Unidos se enfrentará a un segundo impeachment. Ayer, arrancó el proceso luego de ser aprobado por el Senado durante la sesión de apertura, gracias a que seis legisladores republicanos se sumaron al voto demócrata. ¿Los demócratas conseguirán los votos necesarios para condenar al expresidente? Estos son los temas de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. A pocos días de haber superado la COVID, el presidente López Obrador viajó a la base militar de Santa Lucía para celebrar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. A bordo de un avión militar y acompañado de representantes del Poder Legislativo, del Judicial y de otros miembros de su gabinete, el mandatario inauguró las pistas aéreas del nuevo aeropuerto. El presidente dijo que desde mañana podrán aterrizar ahí tanto aviones militares como de líneas comerciales. También calificó al aeropuerto una de las mega obras emblemáticas de su administración como un fenómeno de la ingeniería civil. Esto debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional ha construido esta obra en tiempo récord y con un ahorro de 230 mil millones de pesos respecto al proyecto de Texcoco. Cuando se presentó el proyecto en octubre de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que estaría terminado en junio de 2021, pero luego de que en varias ocasiones la obra fue suspendida por demandas de amparo presentadas por el colectivo No Más de Roches, se dio como nueva fecha de inauguración febrero de 2022. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que será hasta marzo y que además del aeropuerto se construirán las vías de comunicación necesarias para que podamos llegar hasta allá y pueda haber interconexiones con el aeropuerto Benito Juárez. Primer tema de la noche y para debatir nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien Mariana, muy buenas noches a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches Alfredo. Buenas noches Mariana y buenas noches a todas y a todos. También nos acompaña Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches Eder, bienvenido. Hola, Mariana, buenas noches a todos. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches Frida, bienvenida. Buenas noches Mariana, gracias a todas y a todos. Bien, pues primer tema de la noche, comienzo contigo Eder, ¿cómo estás viendo esta inauguración de las pistas aéreas del tan polémico aeropuerto de Santa Lucía? ¿Cuándo vamos a poder ir ya en un vuelo comercial y qué te parece esta inauguración? Bueno, hoy ya aterrizó el primer vuelo comercial. Pero sin pasajeros, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí, están haciendo las primeras pruebas. Ya dijo el presidente que en marzo se va a inaugurar, en marzo del año que entra, se va a inaugurar con, no solamente las pistas y con toda la infraestructura que implica el aeropuerto, sino también con los medios de transporte para llegar ahí, lo cual es una muy buena noticia para quienes vivimos en el Estado de México, porque cuando se construyó el tren suburbano, que a mí me gusta mucho porque es rápido y seguro, se había comprometido a ampliar el suburbano más hacia adentro del Estado de México, hacia la zona de Tultepec y más para adentro del Estado. También la línea B del metro, desde siempre hubo un compromiso para ampliarlo más hacia adentro, en la zona oriente del Estado de México, y no se había hecho. Entonces, la construcción de este aeropuerto va a permitir que sí se hagan estas ampliaciones y eso es una muy buena noticia para los millones de habitantes que cotidianamente tienen que trasladarse a la Ciudad de México. Pese a las decenas, casi 150 amparos que metió varios abogados que querían frenar el proyecto de Santa Lucía, no solamente se está entregando en tiempo y forma, se está ahorrando muchísimo dinero, como ya decía la nota inicial, sino que también ha permitido construir un parque ecológico, ahí donde iba a ser el aeropuerto de los corruptos del Grupo Atlacomulco, se va a construir el parque ecológico, que es más grande que todo Manhattan, y que ya empezó a tener reconocimientos internacionales el parque del lago de Texcoco, que permitirá otra vez darle vida y un respiro a esta zona, de la zona metropolitana, que siempre había estado en el olvido. Andrés Manuel López Obrador, si algo lo ha caracterizado, entre muchas otras cosas, como funcionario público, cuando fue jefe de gobierno y ahora, ha sido la eficacia de su obra pública. Lo cuestionaban, lo criticaban, siempre quisieron frenar el segundo piso, las primeras ciclopistas, el metrobús, y miren, ahora son obras que todos los gobiernos estatales han tratado de imitar, y mal. Y en el caso del aeropuerto será algo similar. Todo el mundo decía que era una locura hacer esta ampliación, y miren, ya se está avanzando y se va a entregar mucho antes de lo que se hubiera entregado el aeropuerto de los corruptos estos. Bien. Lisa, tú coincides con Eder, es una buena noticia el avance en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué decir también de su financiamiento? Pues justo yo lo que tengo es una fuerte desconfianza y una fuerte, digamos como oposición a esta obra, pero no por la obra en sí misma, sino por justamente a quien se le dio, es decir, al Ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en ese sentido, ahora que tú preguntas sobre el financiamiento, pues una de las cosas que alimentan esa desconfianza es precisamente que el año pasado la Sedena reservó los contratos que había recibido, los montos erogados para la construcción de este aeropuerto, y en más de una ocasión, pues evadió tanto los cuestionamientos técnicos sobre la viabilidad de la propia capacidad de la terminal aérea y pues terminó teniendo como competencia la construcción de infraestructura, que ahora no solo incluirá este aeropuerto, sino que también se presume el de Tulum, de acuerdo a lo que anunció el propio presidente en una de sus conferencias mañaneras, y después propios voceros y titulares de la Sedena anunciaron que también irían por el control de la aviación civil, con nombramientos de generales y demás, cosa que es preocupante ya no por la transferencia de la competencia en sí misma, como lo vimos en el caso de la administración portuaria, sino porque con ello va la gestión de recursos millonarios que tienen que ver con el mantenimiento, con la operación, con las licencias, con los permisos que se dan tanto a privados como a otras dependencias del gobierno federal para participar de la operación de estas, pues justamente como de esta actividad que es la aviación comercial. Creo que en el evento de hoy, pues lo que vimos es todavía la ausencia de muchísimas de las promesas de gobierno. Yo leía justamente que un mismo general de los que está encargado de la obra desmentía a la SCT, diciendo que no es que vayan a estar listas necesariamente las obras tanto de intercomunicación con la Ciudad de México como de la propia terminal aérea para el 2022, como se ha anunciado ahora, sino que se preveía que probablemente hasta finales del 2023. Y el último punto, aprovechando justamente que Eder hablaba justamente de la situación de las personas en el Estado de México, otra de las cosas en las que no se ha avanzado precisamente es en el poder hacer espacio para una vía adicional para la ampliación del suburbano. Y según reportes que la propia autoridad emitió, pues no ha habido ni decretos ni órdenes de expropiación o de reubicación para las personas que en varios tramos, justamente en Tultitlán, no hay espacio para una vía adicional de ese tren y tendrían que ser reubicadas para poder hacerlo y poder conectar esta terminal aérea. Entonces, al margen del simbolismo, que estoy seguro que sobre el evento, pues algo dirá Alfredo Lecona, mi preocupación tiene que ver precisamente con que esto es una de las actividades más que le dimos a las Fuerzas Armadas y que no es solo esa construcción, que de suyo ya no fue transparente ni con rendición de cuentas, sino la propia operación de una actividad entenamente civil, que es la aviación comercial. Bien, pues ahora voy contigo Alfredo. La extensión de las facultades de la Secretaría de la Defensa ya pone sobre la mesa, Lisa, es una de las preocupaciones. ¿Qué más destacarías tú del evento de hoy y también de los asistentes? Pues ya que me pusieron el pase, Lisa y tú, pues sí, hablar de lo que hoy vimos, lo que hoy vimos es un evento de propaganda militar. O sea, el presidente López Obrador es incapaz de usar un avión de la Fuerza Aérea para cosas más relevantes, como ir a Tabasco, por ejemplo, en tiempos de la inundación o de cuando tenía síntomas de COVID, poderse trasladar de Monterrey a la Ciudad de México. Pero hoy sí se hace un vuelo en la misma ciudad para, pues solo eso, propaganda militar. Todo lo que vimos hoy y todo lo que representa Santa Lucía es una muestra de cómo el país sigue avanzando a un camino bastante nefasto más allá del obradorismo, con todo este poder económico y este poder político que van acumulando las Fuerzas Armadas en cada obra, en cada eventito de estos, en cada vez que el presidente los pone como a la Marina y al Ejército como los principales impulsores de la mal llamada transformación. Y Santa Lucía en sí mismo es un monumento a esa impunidad militar que fomenta la 4T. Todas las veces que López Obrador se refiere al viejo aeropuerto o al viejo proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, como ahorita Eder dice, ese aeropuerto de los corruptos. Por favor, porque ahí hay entre todos esos corruptos, entre todas las personas y en todos los grupos que dice el presidente López Obrador, que deben estar muy enojados o que están muy enojados por la cancelación del anterior proyecto de aeropuerto internacional, pues el Ejército no es el caso. El Ejército fue el mayor benefactor de este proyecto de Santa Lucía, cuando hay muchísimas cuentas pendientes que nadie está exigiendo, ni anterior del gobierno, ni mucho menos de parte de las Fuerzas Armadas. Y la denuncia que de hecho la Policía Federal del sexenio pasado saliendo hizo sobre las irregulares de los contratos está ahí archivada, sin que sepamos nada de qué pasó con ese uso de 45 empresas fantasmas que ya nos hemos enterado después, gracias a una investigación del Universal, que recibieron 1.778 millones de pesos para proveer bienes e insumos para la famosa barda perimetral. Hay cosas tales que hemos visto en otros esquemas de corrupción como compañías que contratan a supuestos dueños que son en verdad prestanombres, que en verdad son veladores, albañiles, trabajadores, en fin. Entonces, pues yo creo que vamos a seguir hablando de todos estos temas de militarización y quizás todo el sexenio. Y la verdad es que los efectos de esta traición que hizo el obradorato al poder civil no lo vamos a ver necesariamente durante el sexenio de López Obrador. Y ya vamos a tener muchos sexenios y muchos años o décadas de frente para revertir todo esto que es esta traición de la Cuarta Transformación que lucró con la esperanza, se la robaron y se la entregaron a los militares. Bien. Frida, ¿tú tienes algún contrapunto para lo que está diciendo Alfredo o celebras el avance en la construcción del aeropuerto? ¿Qué más destacarías? Sí, yo creo que para empezar hay que aclarar que el espacio de Santa Lucía previamente ya era la base militar de Santa Lucía. Y en ese sentido me parece una obviedad que sea el ejército el encargado de manejar la administración del proyecto. Eso no implica, por ejemplo, que yo esté de acuerdo con que el ejército administre los contratos del Tren Maya, que es un proyecto totalmente distinto. Pero en el caso del aeropuerto, en la base militar de Santa Lucía, me parece que hay dos elementos que son fundamentales para entender el porqué tanto de la reserva de los contratos como el porqué de la presencia del ejército y de la forma en la que se ha generado todo esto. Una es porque hay asuntos de seguridad nacional que se están mezclando al momento de instalar un aeropuerto de carácter civil en un espacio que es una base aérea militar y que de hecho tiene, por supuesto, también intercomunicación con los vuelos que realiza el ejército. Y en segundo lugar, la contratación, que me parece algo importante a destacar, tiene un tope presupuestal que por supuesto se tiene que estar realizando, se tiene que estar cuidando. Es un tope presupuestal que me parecería que lo podemos comparar con las obras que se han desarrollado en otros momentos que han tenido presupuestos bastante distintos. Que en este caso encuentro que es un tope presupuestal de 82 mil 136.1 millones de pesos, que tiene previsiones para que este primer año de operaciones atienda hasta 19.5 millones de pasajeros. Y en ese sentido cabe recalcar que el monitoreo de los contratos tampoco se está dando de forma independiente por parte del ejército, sino que una de las comisiones de la Cámara de Diputados está encargándose de verificar cómo es que se aplique este presupuesto. Creo que ese es uno de los puntos que tendríamos que estar celebrando porque propiamente, primero, hay un tope presupuestal que no se puede rebasar. Segundo, hay justificaciones tanto legales como fácticas para que sea el ejército el que en este particular proyecto esté involucrado. Algo que me parece también importante es que yo pensaría o reflexionaría si es que esto sería una prioridad en este momento. Sí, Lecona, tenemos 30 segundos para irnos a corte. Rápido, es un sinsentido que se diga que porque la base aérea de Santa Lucía era una base militar, por eso los militares van a ser responsables de la operación de todo un sistema aeropuerto aéreo, por favor. Solamente eso pasa en México, no hay ningún aeropuerto civil en... ...pueda ser operado y cuyas ganancias van a ser directamente a los militares, no a otros. Hasta se había dicho que a pensiones militares. Y nada más rapidísimo la presencia de Arturo Saldívar ahí, digo, es como parte de todo este simbolismo. Mientras estamos a la espera de cuándo la corte por fin va a enlistar para resolver todos los asuntos pendientes que tiene relacionados con militarización, ahí está el presidente de la Suprema Corte de Justicia en el espectáculo de propaganda militar del día de hoy. Frida, 15 segundos, nada más de réplica, por favor. No tiene nada de sinsentido, de hecho es una obviedad. A mí me parecería que si el ejército no fuese el encargado, lo que le estarían criticando es colocar la comunidad nacional en manos de agentes privados y peor tantito, permitir que los ingresos fueran directamente a empresas privadas desarrolladoras de aeropuertos. Sabemos, y yo creo que es una certeza, que el recurso que pueda ingresar al aeropuerto pues será utilizado para fines públicos. Y eso también es un logro que se tiene con esta obra. Y perdón, pero yo prefiero que sea el gobierno mexicano el que reciba ese dinero a que sean los empresarios corruptos que de por sí han utilizado no solamente el fraude a la ley, sino que también han utilizado, también han utilizado este tipo de servicios al público para enriquecerse y empobrecer más al pueblo. El discursito este de que los militares son impolutos, que se los compra a ver quién. Bueno, se terminó el tiempo para discutir este tema esta noche, pero bueno, sin duda retomaremos el avance de este proyecto. Vamos a una pausa. Alonso Ancira logró un acuerdo con Pemex para reintegrarle 219 millones de dólares. Morrón y cuenta nueva para el empresario y los 475 millones de dólares que se destinaron a la rehabilitación de agronitrogenados. Regresamos a ver qué opinan las y los panelistas de esta noche en Punto y Contrapunto. No te vayas.